Madrid, Barcelona o Zaragoza son solo algunos de los ayuntamientos que han vivido estos últimos cuatro años con Podemos al frente. Y lo que hemos visto en esta campaña son muchas promesas sobre temas sociales. Ha sido su materia favorita, aunque parece que solo en los actos electorales. Los números hablan por sí solos. Los ayuntamientos llamados del cambio no están entre los mejores consistorios de nuestro país. Sus alcaldes hace cuatro años estaban haciendo campaña por realizar un cambio político, un cambio de rumbo en nuestras ciudades. Pero lo han conseguido, han cumplido sus promesas. En una recopilación de datos llevada a cabo por el diario El Mundo se habla de las políticas sociales como el objetivo común de estos ayuntamientos. Y sin embargo, solo tres aprueban su inversión en servicios sociales. Cádiz destina el 12,3% del total de su presupuesto. Zaragoza un 11,6% y Barcelona el 12%. Madrid suspendería en esta asignatura, pues aunque destina 116 euros por habitante, solo supone el 8,9% de su presupuesto total. La vivienda pública, esa gran promesa que no se ha cumplido del todo, pues hemos visto cómo se disparaban el precio de los alquileres. En Madrid, Manuela Carmena ha puesto en funcionamiento la iniciativa de Alquila Madrid, pero se le ha olvidado limitar el precio de aquellos rehabilitados o construidos con dinero público. No ha cumplido su promesa de favorecer el alquiler social con bonificaciones y además de que prometía también vivienda pública. Solo ha terminado 64 viviendas de las 4.000 que prometió levantar. Ada Colau, sin embargo, sí ha incrementado sus ayudas al alquiler. Ha conseguido superar un 149% desde hace cuatro años. Ha reservado el 30% de la vivienda de protección oficial, pero prometió 4.000 viviendas de alquiler asequible y solo ha creado 1.000. Y siguiendo la línea de la vivienda, los desahucios es otro de los puntos claves de sus programas. Pues veamos, con José María González Kits y los desalojos en Cádiz han crecido, como ven, también lo han hecho en Zaragoza y Coruña. Sin embargo, Carmena Colau y Joan Ribó sí han conseguido reducir el número de desahucios en sus ciudades. Y la inseguridad, la delincuencia en sus calles. Cádiz ha sido el único capaz de reducir su índice de altercados y peleas. Barcelona, sin embargo, se corona como la ciudad más insegura de nuestro país, según datos del Ministerio del Interior. La limpieza, ese gran enemigo de Manuela Carmena. Madrid se sube al podio de las ciudades más sucias, con 39 sobre 100 puntos. Pero ojo, que ha hecho que la ciudad mejore su puesto desde que es alcaldesa. Un suspenso más llamativo, el de Coruña, que pierde 17 puntos en tan solo cuatro años y Barcelona, ocho menos. Pero si hay algo de lo que puede alardear un alcalde o alcaldesa de su legislatura, es de haber reducido o no su deuda. Lo habrán conseguido. Según el Banco de España, Madrid redujo su deuda en 2.000 millones, dejándola en 2.762 millones. Valencia pasó de una deuda de 711 a 439 millones. Mientras que Zaragoza dejó el listón en 850 millones frente a los 1.069 de 2015. Pero Barcelona se lleva la palma. De 836 millones en 2015 pasa a los 837 al cierre de 2018. Ya han visto, los denominados por ellos como ayuntamientos del cambio no lo han sido tanto, o sí. Pero lo que está claro es que no son ni los más limpios, ni los más ricos, ni los que más cuidan de sus gentes. Gracias. Gracias.